Hola, ¿qué pasa? ¿Pasa como la es? Voy a intentar hacer hoy un reto de mierda Que me lo he inventado ahora mismo El reto es el siguiente Voy a abrir un móvil que he pedido hace por lo menos 10 años A ver cuánto tardo en hacer un unboxing rápido Porque no tengo ganas de enseñar cosas Vamos, ¿eh? ¡Abra! ¡Plasticos ya rato! Mira, ve la caja, la caja Oquitel, ¿eh? No la conoce, que no, yo tampoco Se abre, qué guapo, ¿eh? ¿Cómo se abre? Hostia, mira, las cajas, ¿eh? No ha visto en tu vida una caja El cargador, ¿ha visto? Una mierda de fe U7 Plus Le han dado así el teclado fuerte Esto ha visto un cable rápido ¿Por qué rápido? Porque ya se va La garantía, vacía, ¿vale? Por si se te rompe, te jode porque patina más Ahora lo importante, ¿eh? De la caja Me han dicho que con esto me tapo el cartón Y aquí está Esto es la mierda El plástico que tapa todo Porque hago así Toma De regalo para ti Y el móvil Muchos móviles veo yo aquí Muy grandes Cada vez lo hacen más feos Vaya mierda de plástico La parte de abajo Que no se nos de que han imitado iPhone ¿Vale? Mira, esto ha salido antes Pero esto, esto es que es un chino Una cosa que tiene guapa esto es que Y me parece que es un detector de huella Si tú tienes una huella distinta Pues no te abre el móvil Lo que pasa es que nos vamos a meter en el máscara este Pero bueno, vamos a ver el vídeo ese Aún así no veo Una gafa me voy a ir a comprar Yo vengo de otro planetas De otro planetas De otro estrés, niño Papá Noel A veces me dan besos en la nuca Y hago un móvil Y yo digo Yo soy humano Lo que pasa es que hace dos días Que no me lavo Oh, Dios mío Hostia, tío, tú con perilla, tío Y no tú con perilla Hostia, qué asquito, tío Y ya está Y ya está No se dice nada Pero ahí se queda Otra vez, otro que se confunde Aquí arriba, ¿qué pone? Ah, vale Soy el primo bonito de este Yo le digo Así que vete Ya, salí de que han pintado las caras, tío Dame la hipoteca Que te la voy a pagar Que como eres adulto, ¿no? Cuando me dicen que ha probado todo Ah, es mentira Yo, en la vida Una cara como... Un potaje de garbanzo Tres kilos de ketchup Dos tomates de medio metro Y me comió al perro Lo pese El abuelo también me lo comió Eres un skywalker Los reyes son los reyes Buenos días Vengo de Mallorca A besos A besos Tengo en Gualapó Una sartén rota A mí me gustan los plátanos Igual que a tu madre Soy la mona ondulada A mí nadie me conoce Bueno, vamos a empezar ya a ver los dibujos que nos habéis mandado y demás Y después digo el que yo creo que es el que más me gusta Que no quiero decir que sea el mejor, sino el que más me gusta, simplemente Venga, vamos con el primero A mí me encanta el sombreado que le has dado Me gusta la dinamita esta, guapo Ocupa Torfolio, vamos, que te has pegado un culo guapo, la verdad Este está bastante guay porque es en plan manga A mí me encantaría que hubiera un manga de Grafandico, la verdad Está muy guay Está currado, tío La vista, ¿no? Papunyazo Papunyazo xd A mí me gusta bastante, además lo has puesto loco Y a mí, a mí me gusta que el Grafandicoot se zumba de la cabeza porque es lo suyo A lo mejor me hubiese gustado más con más color, pero vamos, está bien Tiene hasta brillo en la nariz, ¿he visto? O un moco pegado Este está bien, ha puesto el nombre del artista, ¿no? Y ha bajado puestos hasta como pedir que el perro lo quito Le quito el pelito al culito Me lo quito Me gusta bastante, además que lo hayas hecho en la liconeta Signo de que te harto dibujar en la clase Y es lo mismo, yo creo que el coloreo hubiese quedado guay Este me gusta, lo que pasa es que tiene un oso que parece que está malito El único detalle es que ha puesto el Grafandicoot Creo que es nuevo, y a mí el nuevo no me gusta No me refiero al nuevo, este del Skylander Me refiero al nuevo, el de la lucha de titanes, guerra al coco maníaco A esos Grafandicoot no me gustan A mí tampoco Pero vamos, igualmente veo tu intención y está guay La verdad es que sí Sí, es verdad, parece que tiene una pequeña maquinita abajo No, pero está muy bien, son detalles, esa es la cremallera Este está muy guay, está coloreado, tiene los colores vivo vivo Además puesto el hashtag, eso me gusta bastante Además ese dibujo lo conozco yo, que está por internet ¿Eh? ¡Has pitado! ¡Carbo! Muy bien, muchas gracias Bien, has puesto, le has puesto un tatuaje que no sé lo que pone No sé lo que pone, pero vamos Y abajo pone, no sé dibujar un p***tacubo Y luego me quitan el vídeo por tu p***taculpa No, pero has puesto el hashtag también Y la verdad es que está bastante guay, tío Este que es... Ay, ese me gusta mucho, parece... Claro, porque es un art bandicoot Eso lo ha hecho para ella, ese dibujo lo ha hecho para ella Y se me ve a mí abajo un poco carbo, ahí te he equivocado El detalle de las sombras y demás, estas que te cagas Ah, mira, ha puesto... hostia, es que ha puesto un africano este Que supongo que sea africano, no lo sé Y eso es del Craft Bandicoot 1 Sí, eso en vez de ser el tapo de agudo Ha puesto un gumpa, está bastante bien Ha puesto la en al lado, imagino, de neocorte Y ha puesto arriba el hashtag Este me gusta un montón porque es que Craft Bandicoot siempre se ve desde atrás Y es una maravilla Bueno, pero cuando te están persiguiendo Y fuera aparte, me encanta la caja que has puesto abajo Y me encanta el Aquangu O la leche, esta es la leche El castre, creo yo Sí, sí, está claro Si hicieran un juego del móvil de Craft Bandicoot, está claro que sería así A mí me encantaría que se viera así, de hecho Está bastante guay, tío, yo creo que es bastante original este dibujo Ah, y lo malo es que no lo veo bien en la foto Pero, tío, está bastante guapo, tío Lo único que a lo mejor con tono le hubiese venido bien Y los dientes, que son los míos ¿Sabes? Pero... Vamos, que los dientes les ha puesto los míos Que eso es original, ¿eh? Ah, y aquí es lo mismo Te ha quedado bien los detalles de la sombra y demás Pero es el que no me gusta Igualmente es eso, que está bastante bien hecho Vale, yo conozco este dibujo Este lo tuve yo hace tiempo de fondo de pantalla ¿Y por qué lo imita? ¿Por qué lo imita? A lo mejor hubiese faltado un poquito de sombra y colores Pero me gusta... Oh, tía, este es el del Graf Bandicoot 3, ¿qué pasa? Que parece que estaba llorando un ponido, amigo Ah, vale, coño, vale Imaginación buena tiene mi novia, ¿eh? Más gracioso porque está como... Parece el hermano grande y el hermano chico Yo creo que está bastante guapo, tío Esto era un dibujo, tío Y encima me ha pintado ahí carbo, tío No me hagas esto, hombre Otro guapo, tío Mira, este es horrible, ¿eh? Graf Bandicoot carbo Qué mamones soy Espérate, Crash Carbo Coat Muy bien Muy bien La caja es para hacerle una película en ciencia ficción, ¿eh? ¿Por qué no veas, tío? El muñeco es el mismo que el de la Play 1 y eso me encanta Esa es esta tela de guapo, tío Lo que pasa es que ese es el del Twinsanity Por lo que te has fijado de un dibujo Pero igualmente está guapo, tío Está bastante bien, tío Colores le hacen falta O sea, es que parece un hombre con una careta de Graf Bandicoot de los chinos Y el otro del lado es un jamaicano con la cabeza cortada Pero es que ni los pantalones, tío Los ha llevado hasta el tobillo, tío Pero me gusta mucho la sombra que le has dado Y creo que es bastante original Le has puesto una barba que te caga Afeítate a Kuwaku Este está guapo, tío Con muchos pelitos Los ojos, el detalle de los ojos lo has visto Con distintos tonos de verde Esta tela de guapo, tío Dame un besito, joder Este está guapo, tío Además parece otro tipo de creas distinto De otros creadores y demás Color es lo único que creo que le hace falta Este está tela de guapo, tío Además creo que has puesto a la Kuwaku transparente No porque se te haya olvidado No lo sé No porque en el Graf Bandicoot no hay una fase en la que tienes que usar la Kuwaku transparente ¿Qué es una W aquí? No es una W, es TNT, TNT Eso no le gusta a mi novia Este está tela de guapo Una fiesta en la que el Neocort es el que me paga Y Graf Bandicoot es el que viene a la fiesta Además es el Graf Bandicoot nuevo Como el Carbo también Ah, ¿Esto es de los míos? Carbo mierda Este es la leche, tío Este está bastante bien Este es original, tío ¿Tú sabes qué? Que este es para ponérmelo en una camiseta, tío Lo que es el diseño está claro que es el del Graf Bandicoot 3 Y eso me encanta Y la verdad es que yo creo que está bastante currado Bueno y ahora os voy a mostrar el dibujo del ganador El que más me gusta a mí Como un mongolo aquí, las dos delante de la cabra Este es el ganador, tío La verdad es que el último que he enseñado está bastante currado Pero me gusta el detalle de que hayan puesto aquí a Graf Bandicoot pinchan y demás Yo creo que el anterior a este es mucho más profesional Pero me gustan los detalles que haya puesto aquí, cosas de música y demás Además me acabo de dar cuenta que tiene un diamante aquí Los cascos, ¿sabes? Son detalles que están guapos Además los cascos son morados, que es mi color favorito Siendo sincero, yo a este le doy un 10 pero al anterior le doy un 9,9 La verdad es que esta que te cagas De hecho yo creo que me voy a hacer una camiseta con ese diseño porque es la leche Así que el ganador es este, tío O sea, pues tú eres el ganador y te vas a llevar una pareja de botines nuevas de Graf Bandicoot, tío Te la has ganado, tío Y los demás que habéis participado lo habéis hecho muy bien A mí me han encantado los dibujos, ¿verdad? Están enteras de guapos Y eso, para futuros sorteos y demás Tengo pensado sortear más botines y demás De la marca Boston Por ejemplo, estos que me he creado hace poco Que son de Five Nights at Freddy's ¿Veis o no veis? Además si no te equivocas de pie Voy a sortear más cosas y diré poquito a poco cuáles son los siguientes sorteos Y nada, que muchas gracias por participar Y que todos los dibujos me han gustado Y voy a aprovechar ahora que estoy aquí con mi novio Y os voy a dejar aquí un enlace en toda su cara aquí Ahí en medio Que se ha hecho un canal con una amiga suya Y las dos salen haciendo la tonta y demás Por ejemplo, en Charolet Gameplay de Miedo Es que he hecho varios y demás Cosas de cachondeo O tontería que ellas tienen entre ellas Y que yo creo que a vosotros os puede gustar Así que ya sabéis Si queréis suscribiros a su canal y demás Que yo creo que os puede gustar Es que con él delante muy gordo Sí, sí Quito los pelos de la nariz Tanto tocarte la nariz